Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agro Campus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. En la noche de hoy continuaremos con el programa sobre el aguacate en el Quindío, efectos ambientales y prevención realizado por Análisis UNAL quienes amablemente nos han permitido su emisión. Bienvenidos. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días, estamos en el 21 de julio en donde vamos a seguir con el tema de aguacate en el Quindío, efectos ambientales y prevención. Estamos saludando a Carlos Caicedo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Carlos, buenos días. Guillermo, buenos días a nuestros apreciados invitados y al equipo de Análisis UNAL y sobre todo nuestra muy juiciosa audiencia que puede decir nuevamente, agua pasó por aquí, Cate que no la vi. Sí señor. Profesor, iniciamos el espacio, el programa pasado con la presencia de Néstor Ocampo, líder comunal del municipio de Calarcá y tuvimos un diálogo extenso con Luis Carlos Cerna y Jesús Orlando Rangel quienes van a estar al final de este espacio. Vamos a iniciar el diálogo de hoy con Mónica Liliana Flores, ella es licenciada en comunicación, catedrática de la Universidad del Quindío en comunicación social y le decimos buenos días a Mónica. Buenos días Guillermo desde Pijao, Quindío, buenos días a los panelistas, a los compañeros del Quindío, a Néstor, a Luis Carlos. Quiero aclarar que yo fui catedrática de la Universidad del Quindío y quiero pues darle un saludo muy especial a toda la audiencia y gracias por la invitación. Sí, gracias por su paciencia Mónica, ocho días esperando que le diéramos voz, le ofrecemos disculpas, pero pues el diálogo ameritaba que estuvieran dialogando las dos personas que ocuparon buena parte del espacio. Pero quería que usted nos explicara, usted forma parte del movimiento Pijao Citas Love, ¿qué es ese movimiento? Sí Guillermo, ese es un movimiento que va en contraposición del mundo acelerado de las sociedades globales y lo que busca básicamente es respetar la tradición, la cultura de los pequeños pueblos del mundo entero, pueblos de menos de 50 mil habitantes, pero ahora el movimiento Pijao Citas Love que se creó en Italia a mediados de los 90 está proponiendo también que si las ciudades van de manera rápida, también haya espacios en las ciudades que vayan de manera lenta. Esto significa Chita, pueblo en italiano, que significa que cada pueblo en el mundo entero tiene unas características especiales, únicas de tradición, de artesanías, de vida, de aire que se están perdiendo y es Love el lenguaje de la globalización o de la magdonalización. ¿Qué es lo que está pasando en Pijao? Bueno Guillermo, yo quiero decir que yo soy una ciudadana del común, de a pie, no pertenezco a ningún movimiento político, no soy funcionaria pública, simplemente soy una ciudadana que está profundamente enamorada de la naturaleza, del paisaje, de lo que hace cada ser pequeño ser vivo para que nosotros podamos estar aquí, para que podamos respirar. Y voy a hacerle como un resumen alrededor de lo que está pasando con el tema del aguacate haz en el Quindío. Se empezó en el mundo entero una compra de tierras a nivel global en países como África, como América Latina y como Asia, con un sentido estrictamente comercial. Segundo, hay una estrategia para la competitividad en el sector agropecuario que se dio en el 2015, que decía que el café en esta región específicamente ya no era una opción, y como ya no era una opción, la estrategia era el aguacate, pero la pregunta es, ¿esa opción de aguacate era para quién? ¿Para campesinos o para inversionistas extranjeros? Y tengamos en claro que en esta región los productores de café están entre 5, máximo 15, 20, 30 hectáreas. En los últimos 5 años, en la región de Pijao, la producción de café, datos del cruité de cafeteros, se ha rebajado en un 50%. O sea que las instituciones públicas nos están hablando ahora de un nuevo orden agrícola y ambiental. A todas las reuniones que uno asiste, ellos hablan de un nuevo orden agrícola y ambiental, pero no han podido explicar qué es ese nuevo orden agrícola y ambiental. Las áreas cultivadas de aguacate en Pijao, en este momento, son de 1.241 hectáreas. Genoa es el mayor productor, con más de 2.000 hectáreas, y en total al 2020, datos de la Secretaría de Agricultura, hay 8.151 hectáreas. Yo voy a contar el drama de lo que está pasando en Pijao. Hace más o menos unos 7 u 8 años yo le estoy haciendo un seguimiento al tema del aguacate, y nos dimos cuenta cómo el uso del suelo empezó a cambiar de manera abrupta. Yo nací en Pijao, me fui 18 años, regresé, y lo que hemos visto es que las áreas, que son áreas de influencia, de amortiguamiento, del paisaje cultural cafetero, son áreas que ahora han sido desmontadas, fueron tierras vendidas, y son ahora propietarios de estas tierras empresas como AgroSol, que es una empresa peruana, Green Superfood, o el otro drama, que hay un cultivo de aguacate en una área que fue determinada como Distrito Regional de Manejo Integrado. Eso es una área que es un bosque altoandino, que está entre los 2.200 metros sobre el nivel del mar y los 3.800 metros sobre el nivel del mar, y que en esa área del Distrito Regional de Manejo Integrado nacen dos ríos determinantes para Pijao, y para la gente que vive abajo de Pijao, que es el río Azul y el río Verde. Quiero decir que en las áreas de influencia del paisaje cultural cafetero, donde han comprado tierras multinacionales que se conectan con uno de los mayores dueños y empresas, empresarios chilenos, que es Green Superfood, han estado estableciendo cultivos de manera ilegal, podríamos decir. ¿Ilegal por qué? Porque hace poco nos dimos cuenta que habían instalado un tanque para 400.000 litros de agua, que cuando se pregunta de dónde van a sacar esa agua, se dice que va a ser del Comité de Cafeteros. A propósito de eso que se está hablando en estos días, es que simplemente los cultivos de aguacate haz se hacen con el rocío de la mañana, o que no necesitan suficiente agua. Pero además de eso, hicieron un centro de acopio que no tenía licencia, no tenía permiso. Han abierto esta misma empresa vías, unas vías que no las pueden abrir en un lugar que hace parte de la Ley Segunda. Y además de eso, han puesto, hace más o menos un mes y medio, instalaron una puerta, que era una vía por donde todo el mundo debía transitar en el área rural, sin permiso ni de la administración. Lo extraño es que aquí se dice, aquí hay muchas limitantes ambientales. Aquí tenemos unas políticas ambientales estrictas, pero hay que reconocer, y debería reconocer lo público y las corporaciones ambientales, que ellos no tienen los suficientes elementos para generar una autoridad, no solamente de prevención, sino de decir, aquí esto no se puede hacer porque ellos están pasando y están sobrepasando los límites. Quiero hablar de lo otro. En el Páramo y en el Distrito Regional de Manejo Integrados, que es una figura de conservación porque hay unos ecosistemas frágiles, o porque hay plantas, o porque hay mamíferos que están en vía de extinción, o porque hay un ecosistema fuerte que debería protegerse. En este Distrito Regional de Manejo Integrado, nos hemos dado a la tarea de investigar, que hace más o menos unos tres años, una empresa que se llama ASLSAS, que tiene la tierra más grande de Fijado, que son aproximadamente 2.000 hectáreas. Esa empresa quemó palma de cera, esa empresa cortó árboles nativos, esa empresa hizo captación de agua ilegal, y el municipio no se dio cuenta, y la Corporación Autónoma se dio cuenta. Cuando salimos algunas personas a denunciar lo que estaba pasando ahí, el director de la Corporación Autónoma lo que dijo, eso no es verdad, esos son activistas que están desmintiendo la comunidad, y tuvimos que ocurrir a la Procuraduría Agraria Ambiental anterior. Esta Procuraduría, digamos, combinó al director de la Corporación Autónoma para que fueran a mirar qué estaba pasando allí, e inmediatamente se dieron cuenta. Estoy hablando del 2018, Guillermo, que ahí habían hecho corte ilegal de palma de cera, que habían cortado árboles, que había captación ilegal de agua, y que además de eso no respetan las rondas hídricas. Han pasado casi tres años, los problemas siguen, y hace más o menos una semana nos dimos cuenta que allí, en una área que es ley segunda, que las actividades se deberían de regular por los impactos ambientales que pueden generar estas empresas, que no son pequeñas empresas, no son cinco cuadras, estoy hablando de más de mil hectáreas en todo Pijao, y en esta área del Distrito Regional de Manejo Integrado, estaban abriendo vías, están abriendo vías, están tirando redes eléctricas, están abriendo circuitos para regulación de agua, están haciendo zanjas en un área que es de una fuerte debilidad, y ahora lo que dice el gobierno y la narrativa que hay y el discurso que hay desde Bogotá, desde Armenia, desde Pijao con los funcionarios públicos, es que el daño lo hicieron las vacas y el daño lo está haciendo el turismo. Claro que lo hicieron las vacas, claro que lo ha hecho el turismo por la falta de regulación que hay, y eso es a lo que yo quiero dirigirme. Si no hubo una regulación con el tema de las vacas y con el turismo, mucho menos lo va a haber con el tema del aguacate, porque los empresarios lo que están diciendo es que ellos van a tener aguacate en Colombia en todo el año, y que las condiciones, lo dicen los empresarios del aguacate a nivel nacional, y que las condiciones de Colombia por los recursos naturales son óptimas. Colombia puede producir todo el año aguacate, a diferencia de Chile, a diferencia de Perú y a diferencia de México, donde solo pueden producir dos veces al año. Entonces es una problemática que estamos viendo, que las mismas empresas están llegando acá, y no es solamente el tema del agua, no es solamente el tema, es además el tema de la transformación social, es además el tema de que estas empresas, como lo dice además uno de los dirigentes de Corpo JAS, ellos cómo están ayudando a los pueblos, o sea, hacen lo mismo que la minería. No, nosotros podemos soportar el tema con fiestas, podemos ayudar a los torneos municipales de deportes, es de verdad muy grave la situación de lo que estamos viviendo aquí, Guillermo. Mónica, el profesor Carlos Caicedo de la Universidad Nacional quiere dialogar con usted. Adelante, profesor. Claro. Su planteamiento es muy claro frente no solamente a los problemas en el manejo de los cultivos, sino a los efectos sociales derivados de la transformación de una región que era de minifundio y de alto nivel de asociatividad, por el tipo de necesidades y de procesos asociados al café, y por la existencia de la federación. Usted llama la atención sobre que las servidumbres se han roto y que el acceso a recursos públicos, pues ahora se ha visto afectado por este tipo de iniciativa productiva que es de latifundio y es de un único propietario. Pero, ¿qué se puede hacer y cómo lograr que esos delitos, esas contravenciones que usted enuncia, pues sean sancionadas? ¿Y cómo recuperar el tejido social que quizás es el gran logro de esos casi 100 años de existencia de actividad cafetera y de la federación en un departamento donde ni siquiera las cárceles les estrenaban por el tipo de cohesión y de estructura social que había? Bueno, profesor, yo quiero, además, antes de esa respuesta a la pregunta que usted me hace, quiero decirle algo. Este departamento fue poderoso y grande. Este departamento tuvo las mejores vías a nivel rural. Este departamento tuvo muchas escuelas a nivel rural. Este departamento tuvo muchos programas de salud en el área rural. Mi familia fue cafetera. Este departamento tuvo una prosperidad económica altísima por el tema del café. Yo no estoy diciendo, y sería uno muy ingenuo al negar, que también el monocultivo del café ha generado daños, daños ambientales, como lo ha repetido en algunas ocasiones el ambientalista Néstor Ocampo. Pero lo que estamos mirando aquí es un cambio de uso de suelo de pequeños propietarios campesinos locales a empresas multinacionales, que es una cosa impresionantemente riesgosa porque están controlando la tierra. O sea, ¿qué se puede hacer? Yo no le puedo decir a usted qué se puede hacer porque no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca. Y nada raro es que en las próximas elecciones... No, es que ya en las pasadas elecciones ocurrió. Estas empresas metieron la mano y van a meter la mano. Y lo grave, yo acabo de estar la semana pasada en una vereda que se llama La Palmera, donde se está planteando con la Corporación Autónoma el Plan de Manejo del Distrito Regional del Manejo Integrado para la protección de este distrito, que está en un área muy frágil y que además es una conexión con el Paramo de las Hermosas. Y los mayores invitados ahora en todas estas reuniones ya no son los campesinos, los invitados son estas empresas aguacateras, donde además una funcionaria de la Corporación Autónoma, porque la gente de este lugar donde yo estaba, que se llama La Vereda de La Palmera, tiene problemas con la vía y llevan años sin solucionarla. Y lo único que se le ocurre a una funcionaria de la Corporación es decirle a una de las empresas aguacateras que le ayuden a solucionar la vía. Yo lo que creo, y es lo que hemos conseguido en Pijajo a través de la propuesta de Chita's Love, que nosotros lo estamos diciendo, como decía alguien la semana pasada en una de las entrevistas en este programa, es que aquí de todos se quejan, es que no dejan hacer nada, es que no permiten que el Estado... No, el Estado es el que no ha hecho. Nosotros a través del movimiento Chita's Love hemos logrado que se active una pequeña economía de otro tipo de viaje responsable, de otro tipo de economía local, con comida local, con la preservación del agua, con la preservación de las semillas, y eso ha activado parte de la economía. Pero eso es una resistencia permanente, porque el Estado no lo quiere claro. Ayer que dijo el presidente Duque, que el próximo petróleo va a ser el turismo, con lo que eso significa, y nada raro que en un año digan que el próximo proyecto económico grande en Colombia va a ser el tema del aguacate haz. Mire, yo quiero decirle algo. Ayer estaba repasando una revista de la Sociedad Agrícola de Colombia, y hablaba el gerente de Corpo Haz, que se llama Jorge Arrestrepo, y cuando a él le preguntan, ¿cuáles son las ventajas de producir aguacate haz en Colombia? Y él dice algo, lo voy a leer textual, el valor de la tierra, imagínense, el valor de la tierra, la mano de obra, el agua para riego. Colombia está en la mira de la inversión extranjera, y cuando le dicen, ¿cuáles son las dificultades de los inversionistas? Cosa muy particular, la ley segunda de 1959, que restringe y limita el aprovechamiento productivo de tierra. Las condiciones de las concesiones de agua dan prioridad al consumo humano, imagínense la gravedad de esto, por encima de la actividad agrícola. Y aún algunos siguen diciendo que el aguacate simplemente necesita del rocío de la mañana, ¿cierto? Y otra cosa es que yo creo que las normas ambientales en este país son demasiado débiles. Si los pequeños pueblos en Colombia no pueden ni controlar el tema del transporte público, de la contaminación auditiva, ¿cómo van a controlar una cosa tan grande? Y es que en el Quindío hayan 8 mil hectáreas de cultivo de aguacate haz. ¿Cuándo preguntaron a la ciudadanía si la ciudadanía quería que aquí se hiciera ese tipo de cultivos? ¿Es una democracia absolutamente mentirosa o es una democracia solamente planteada para unos empresarios que viven en Bogotá o unos académicos que viven en Bogotá y que no saben el día a día? Mónica, una pregunta. ¿Ha cambiado el precio de la tierra en Pijao? ¿Cómo estaba antes, cómo está ahora la hectárea, la fanegada? Claro, Guillermo. Mire, aquí se podían comprar hectáreas de tierra. Cuando yo regresé hace 18 años, una cuadra de tierra que podía valer un, dos millones de pesos. Ahora, una hectárea de tierra puede valer 15 millones. Pero aún, este señor que se llama Jorge Restrepo dice que la tierra aquí es de fácil acceso. Lo acaba de decir un concejal de Antioquia, del Oriente Antioqueño, donde me decía que la tierra en Antioquia es mucho más cara comparado con la tierra acá. Y quiero agregar algo para darle también paso a mis compañeros. No es que la gente o Mónica Flores esté en contra del cultivo del aguacate haz. Hay pequeños propietarios que lo están haciendo bien. Hay pequeñas empresas en el Tundío que lo están haciendo bien, que están en una transición de productos que son contaminantes a productos no contaminantes, que están protegiendo el suelo. Pero cuando yo digo 2.000 hectáreas, ¿eso es posible hacerlo realmente limpio? ¿Que no contamine el agua, que es lo que está pasando aquí? ¿Que no acabe con la palma de cera, que es el árbol nacional? Aquí están subiendo montaña adentro. Además, para terminar, quiero decirles, hace poco salió un especial en la cola de la rata sobre lo que está pasando en Quindío, en Risaralda y en Caldas. Nosotros pudimos subir hasta el páramo con el periodista que hizo este especial. Y hace una semana ya nos están diciendo que en la empresa Doña Eva, que está dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado, ya hay seguridad privada y no es una finca cerrada. Es un paso que conduce al Páramo de las Hermosas, al Tolima. Le están pidiendo a la gente cédula y se están comunicando por boquito, que imagínense la gravedad. Y el municipio no dice nada al respecto. Mónica, también tenemos a Jaime Arias. Él es concejal por la Colombia Humana y la Unión Patriótica en el municipio de Salento, departamento del Quindío. Es miembro de la Fundación Bareque, que trabaja en la defensa del territorio. Concejal, muy buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días a los ministros, a la mesa, a Mónica, a Luis Carlos y Néstor. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tiene usted por decirnos hoy? No, pues mira, lo primero es que confirmo y comparto plenamente lo que dice Mónica. Este asunto del aguacate haz, más allá de ser un problema académico, pues como el día, la semana pasada, lo escuché en una entrevista que se le hicieron a los compañeros, la academia, si bien tiene un papel importante en esta, digamos, en este tipo de situaciones, yo creo que el asunto aquí tiene que ver con territorio. De suerte, la Constitución Política de Colombia nos otorgó, le otorgó a los entes territoriales autonomía, o por supuesto, bajo la, digamos, el mandato legal, pero esa autonomía termina, digamos, materializándose en un instrumento que lo tienen todos los municipios de Colombia y son los ordenamientos territoriales. Miren, hace unos años la científica Brigitte Batista en un artículo en la revista Semana, ella publicó un título que dice vacas, palma y aguacates, haciendo, digamos, una reflexión en relación a la siembra aguacatejas, específicamente en el Valle de Cocora. Ella centra esa discusión en relación al tema ambiental. Finalmente, el artículo termina aplaudiendo de alguna manera a la siembra aguacatejas. Habida cuenta de que, pues, el impacto que históricamente ha generado el ganado y, pues, estos potreros que se dieron producto de esta actividad económica, pues, exponen en grave riesgo la existencia de la palma de cera y que, pues, no ha existido por parte de ningún gobierno, tanto nacional como territorial, teniendo en cuenta además que existen los instrumentos de planificación para reemplazar las palmas de cera que están en los potreros. Es el plan de manejo que el doctor y la Universidad Nacional, precisamente el doctor Rodrigo Bernal y la Universidad Nacional formularon en el plan de manejo de la palma de cera. Por supuesto, este artículo, como lo digo, termina aplaudiendo, sigue este cambio, este cambio de paisaje y aquí es donde quiero centrar la atención porque no solamente el asunto es ambiental como lo explicó particularmente Luis Carlos la semana pasada, sino que también acá hay un asunto que tiene que ver con lo económico, con lo cultural, con la tenencia de la tierra como también lo acaba de exponer Mónica Flores y que amerita una atención especial, esto se tiene que tocar con filigrana, además, ¿quiénes están llegando al territorio? ¿Quiénes están comprando la tierra en el Quindío? Se hablaba ahorita que la hectárea de tierra en Antioquia y Cundinamarca pues son muy costosas, pero yo le hago un esbozo de lo que pasa en Salento específicamente, a raíz de la demanda de tierra para la siembra de cultivo de aguacatejas, la tierra, el valor de la tierra tomó una inflación exagerada, una hectárea de tierra y usted lo puede confirmar en el internet haciendo pues la búsqueda correspondiente cómo se están ofreciendo las tierras en el municipio de Salento, 28 millones de pesos, 28 millones de pesos cuesta una hectárea en el municipio de Salento para la siembra de aguacatejas, quienes tienen acceso a esa tierra pues por supuesto las grandes empresas que tienen el recurso, que tienen el dinero para implantarse, por otro lado el paisaje, cómo se está transformando el paisaje, aquí nos están vendiendo o están vendiendo el departamento del Quindío a nivel internacional con la foto, con la postal del paisaje cultural cafetero, una casita de bareque en medio de unos cafetales y están haciendo también un lobby en Europa para que llegue turistas del extranjero y eso no es de poca monta, es decir, aquí tenemos una economía relacionada con el turismo muy criticada, yo he criticado esa dinámica como se ha venido dando en el departamento del Quindío y específicamente en el Valle de Cocora que se hizo una acción de tutela alegando o reclamando un turismo sostenible, pero de alguna manera ese turismo pues sin querer queriendo no lo definieron desde Bogotá, desde digamos cuál era la economía que el departamento del Quindío iba a soportar y a tener después del terremoto del eje cafetero. Esa situación debe ser también abordada en la discusión porque si bien el paisaje que se está ofreciendo en estas postales evidentemente históricamente tiene una génesis de daños ambientales es lo que digamos muchas personas están digamos teniendo como alternativa para su economía el turismo. Entonces versus lo que pasa en el Valle de Cocora en el Valle de Cocora tenemos la postal y que la la explica muy bien Vigit Batista en ese artículo la postal de La Palma de Cera el potrero y la casita de Bareque y esa postal aparece en el billete de 100 mil pesos eso tiene una significancia cultural no solamente para los salentinos sino para el departamento del Quindío y por supuesto la nación ese cambio que se ha venido dando de una manera inconsulta porque pues obviamente lo que está pasando obedece a que esta dinámica termina termina la dinámica de aguacatejas termina llegando al territorio sin que las comunidades y sin que los municipios y las oficinas de planeación puedan regular el uso de suelo en estos sectores digamos muchas determinantes ambientales que impiden la llegada y la siembra de aguacatejas entonces en conclusión yo creo que el asunto aquí no es solamente el tema ambiental el tema del territorio es más complejo y aquí en este en este digamos en este tema las autoridades locales tienen una tarea fundamental cuando se otorgan los permisos de uso de suelo para la actividad de siembra aguacatejas uno encuentra o al menos en el municipio de Salento que hay restricciones y prohibiciones entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa en las oficinas de planeación para otorgar los certificados de uso de suelo para la siembra aguacatejas cuando el ordenamiento territorial lo impide y esas determinantes y esas determinantes que también son fundamentales para la hora de desarrollar esa actividad no se han tenido en cuenta tanto por la autoridad local en este caso los municipios como la autoridad regional que es la corporación autónoma regional del Quindío no se están teniendo en cuenta los usos correspondientes establecidos en los diferentes instrumentos de planificación territorial para permitir la siembra de aguacatejas y en consecuencia pues los efectos ambientales como el agua la transformación del paisaje la tenencia de la tierra hay un asunto que me parece absolutamente delicado porque la investigación que hemos desarrollado apunta a que la llegada de las empresas aguacateras al departamento del Quindío no es solamente con el interés de generar una dinámica económica en esta región y para ellos por supuesto sino que tiene una razón o al menos así lo hemos encontrado en una empresa que se llama Altos del Valle que es una empresa chilena y que dentro de su junta directiva hay una relación directa con empresas mineras en Chile y así digamos lo hemos denunciado lo hemos puesto de presente a la comunidad porque este asunto del aguacatejas no solamente tiene que ver con las especies que ellos están sembrando acá sino que tiene que ver en últimas con la minería es un análisis que hacemos loable y que debe generar la alerta por parte de las autoridades porque aquí el tema de la minería es bien complicado en el subsuelo se encuentran más de 28 millones de onzas de oro que la anglogola Chanti está buscando explotar por Cajamarca se definió la consulta popular a favor de la comunidad de Cajamarca pero en el municipio de Salento así como en Pijado siguen insistiendo con la actividad minera nosotros hacemos esa relación directa precisamente porque tenemos los elementos probatorios para decir que la punta de la minería la punta de lanza de la minería es el aguacatejas vamos a decirle buenos días en este momento a Gonzalo Duque Escobar él es un ingeniero director y profesor del observatorio astronómico de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales profesor Gonzalo muy buenos días muy buenos días Guillermo muchas gracias por esta invitación adelante profesor como quiere usted participar en nuestro espacio escuchó el de hace ocho días de tal manera que estamos listos para escuchar sus opiniones bueno a ver me parece que el tema como se está manejando ahorita en este momento en donde se alude al problema del ordenamiento territorial es más que importante trascendental fundamental sobre todo que el problema pasa no solamente por el aguacate sino por la minería y también por el problema del restablecimiento de los derechos bioculturales en un territorio que es cafetero pero en donde la agroindustria cafetera desdice lo que se ha declarado como paisaje cultural cafetero por la unesco hace 10 años dado que los atributos del paisaje cultural cafetero no tienen con agroquímicos ni con pesticidas ni con fungicidas ni con un señor que llega en un Mercedes Benz a una finca con vidrieras y con una piscina a fortalecer ese tipo de turismo no yo pienso que ahora que avanzan las consultas populares y mineras en Galdas particularmente como instrumentos que deben garantizar la autonomía territorial y la democracia participativa ahí deberíamos meter el tema del aguacate la pregunta es ¿por qué no exigir la institucionalidad del proceso de consulta creando un órgano técnico consultivo de departamento? Sí, cordial saludo ¿me escuchas? Sí señor buenos días y muchas gracias por acompañarnos como la vez pasada claro ¿quiere comentar algo complementario a lo que dijo Mónica Flores o lo que dijo Jaime Arias? Sí, cómo no y quiero referirme a la necesidad de que el debate que se dé en torno a estos asuntos sea serio y que no se base en señalamientos mentirosos que buscan deslegitimar la opinión y los argumentos que sí presenta la comunidad en primer lugar no es como han dicho las empresas y algunos de las personas que filan a favor de los intereses de estas empresas o intereses políticos no se trata de un complot contra las empresas ni contra políticas económicas en el país porque el único criterio válido no es sólo el de los científicos y técnicos porque también nos han tratado de imponer eso se trata de acallar con las voces de científicos o técnicos la opinión y la voz completamente válida y el conocimiento completamente válido de las comunidades ahora no se trata simplemente de una discusión de carácter científico y técnico porque con respecto a eso hay muchas mentiras recordemos rápidamente aquella discusión de si el cigarrillo era dañino o no o si la talidomina era inocua o no cuando se trataba de la gripa o cuando nos dijeron muchos científicos fletados que la energía atómica iba a ser la solución de los problemas de la humanidad o cuando científicos fletados también nos dijeron que el DDT iba a terminar con los problemas de hambre en el mundo en la revolución verde o cuando aquellos que se insisten en negar la crisis climática o cuando sucedió lo de las vacas locas recuerden ustedes el síndrome de Kraussfeld-Jakob que también fue negado en su momento por científicos o sea que no nos vengan con el cuento de la primacía del pensamiento académico porque eso también está lleno de mentiras ahora perdón Néstor le estamos hablando desde una universidad me parece que la afirmación que usted está haciendo es supremamente dura y discutible si claro como es discutible cualquiera otra de las opiniones que se han presentado porque aquí lo que importa no es simplemente el criterio o la calidad académica de fulano sucede también es importante lo que le está sucediendo a la gente aquí lo que está sucediendo con la diversidad biológica lo que está sucediendo con los ecosistemas que son simplificados destruidos en el departamento cuyos ecosistemas están más modificados lo que tiene que ver con la manera como se está utilizando el territorio o con lo que tiene que ver también con asuntos políticos o administrativos de la región y del territorio el lugar donde se establece y la magnitud y las técnicas con las que se establece esos enclaves económicos de grandes extensiones de cultivo de aguacate haz ese también es un tema hay informaciones o afirmaciones completamente equivocadas o mentirosas de que un cultivo que es un agrosistema que se basa en la simplificación en otras palabras destrucción de los ecosistemas es un bosque de donde acá un cultivo de aguacate puede equipararse a un bosque que es un ecosistema ahora no se trata tampoco de escoger entre potreros y cultivos es una simplificación absurda de lo que está sucediendo aquí se trata es de cuáles son los usos apropiados del suelo del cuidado que debemos tener con las comunidades porque el territorio somos nosotros y de los usos apropiados de los suelos y de los ecosistemas desde un gabinete suponer que la CRQ y que las autoridades locales están cumpliendo con su deber es una presunción completamente falsa aquí fueron precisamente fue precisamente el gobierno departamental quien trajo trajo a esas empresas al territorio empresas que nos están causando problemas ambientales sociales económicos de muy diversa índole y de la CRQ ni que decir es una entidad que más corresponde su sigla a la de una concesionaria de recursos naturales del Quindío que a una autoridad ambiental no sirve para nada efectivamente no sirve para nada termino con lo siguiente se hacen también la pregunta ¿y qué vamos a vivir? miren la economía no es la única dimensión de lo humano existe lo ambiental lo espiritual lo ético lo estético la política así que creo que y ese es el sentido de mi intervención llamar la atención acerca de que el debate que bien lo amerita ya van dos programas y podrían ser más debe hacerse con seriedad y no a partir de falsedades o de señalamientos que no se pueden demostrar acerca de que lo que se trata es de un complote Profesor Gonzalo Duque Escobar ¿qué tal si retoma el diálogo que había tenido hasta que se nos cortó la llamada? Estaba señalando que ahora que avanzan las consultas populares mineras en Caldas por ejemplo se suspendieron las del norte de Caldas porque los alcaldes están desconceptados cuando se habla de un instrumento que debe garantizar la autonomía territorial y la democracia participativa que es lo que está en juego la pregunta es ¿por qué no exigir la institucionalidad de esos procesos de consulta creando un órgano técnico consultivo departamental de carácter participativo y permanente donde concurran expertos representativos de los actores sociales del territorio en un país en donde desafortunadamente la legislación ambiental se ha adaptado más a los apetitos del mercado que a los derechos bioculturales del territorio esto para incorporar de forma adecuada en los planes de ordenamiento territorial las áreas de actividad minera y de siembra de aguacates que resulten viables y para prevenir los mecanismos de consulta sin base social que es lo que se está haciendo que sea representativa en los procesos que temporalmente superan un mandato porque muchas veces llega un alcalde y el otro y toma una posición y el otro cambia las reglas de juego o llega un directivo a una organización ambiental y eso cambia las fuerzas eso lo estoy diciendo es por lo siguiente Guillermo porque hay una sentencia bien importante del consejo de estado que es la sentencia SU095 del 2018 de la corte constitucional donde además de señalar que los títulos mineros por ejemplo no dan un derecho limitado sobre el aprovechamiento de los recursos naturales también deja sin validez la participación ciudadana cuando se trate de la prohibición o regulación de la actividad minera minero energética de los entes territoriales y esto es aplicable del asunto de los usos del suelo donde existen competencias concurrentes entre los municipios a través del ordenamiento territorial que es el instrumento y la nación donde las corporaciones regionales autónomas en representación del ministerio del medio ambiente es justamente quien le tiene que dar el bispo bueno y ante quien se demandan estas acciones y lo estoy diciendo porque en el caso del aguacate el problema es que estamos hablando de enormes monocultivos eso también existe en la zona cafetera aunque el café no es un cultivo de grandes superficies pero se están violando los derechos bioculturales del territorio de una forma clara un cultivo no es un bosque entonces el problema más que el problema de que se acabe el agua que no creo lo que sea eso es cierto porque el aguacate pues exige precipitaciones mayores de 1700 milímetros o de 1600 y las zonas cafeteras pues digamos están por esos laditos aunque hay unas que tienen una precipitación menor y ahí se van a necesitar los riesgos artificiales el problema del aguacate es que se siembra desde los 1200 metros que es la conda inferior del café hasta los 2500 metros y el café llega hasta los 1800 metros entonces entre 1200 y 1800 el aguacate coincide con zonas cafeteras que están en la declaratoria de la UNESCO del paisaje cultural cafetero y ese paisaje cultural cafetero que está cumpliendo 10 años no lo respeta ni las aguacateras ni los cafeteros que están con monocultivos porque es que un monocultivo de base química no es justamente uno de los atributos del paisaje cultural cafetero y está el problema de la extranjerización de la tierra habría que ponerle un límite al máximo tamaño de las tierras que pueden ser adquiridas por extranjeros que sea de 300 hectáreas porque están comprando miles de hectáreas digamos mil quinientas o dos mil hectáreas para sembrar aguacate entonces a mí me parece que el aguacate sí es una buena solución pero no de la forma en que se está implementando se deberían hacer modelos agroforestales y no monocultivos de aguacate porque con modelos agroforestales se recupera la posibilidad del trabajo para los campesinos pero también la huerta y la agricultura autárquica puede ser compatible con eso una agricultura autárquica tradicional no es compatible en un escenario donde el agua prácticamente está envenenada donde se usan agroquímicos pesticidas fungicidas y también fertilizantes de base química profesor Gonzalo Duque Escobar muchas gracias como siempre por su presencia en este espacio bueno Guillermo a ustedes muy amable y espero que esta forma de usted llevar estos debates para construir el país tenga sus efectos en la ecoregión cafetera en Antioquia y en ciertos departamentos en donde se está llevando el aguacate en Colombia muchas gracias profesor tenemos también al profesor Jesús Orlando Rangel doctor en biología profesor del instituto de ciencias naturales de la universidad nacional de Colombia profesor Jesús Orlando buenos días muy buenos días Guillermo muchísimas gracias por la gentil invitación profesor no vamos a hacerle preguntas pero tiene usted seis minutos para dialogar y para dar su postura sobre lo que hemos escuchado en el programa del día 14 y en el de hoy bueno muchísimas gracias mire yo reitero la intención de la gente que ha trabajado en la caracterización de todos estos territorios pues es recordar que hay información valiosa que puede ser utilizada para ilustrar para darle un contexto a estas discusiones a estos debates pienso que lo importante aquí es que actuemos con un sentido ecosistémico como se dice en ecosistemas hay división de trabajo como en un sistema cada parte hace una función una tarea para que las cosas funcionen entonces nosotros necesitamos la gente que está comunicando en la sociedad en general los riesgos las amenazas los problemas cotidianos eso se necesita eso es fundamental pero también es fundamental acceder consultar las bases que han generado este conocimiento para saber es importantísimo delimitar bien el escenario en donde se está dando la discusión creo que el profesor Duque pues de manera muy ilustrativa lo ha fijado es decir ¿cuál es el paisaje cafatero primero? y luego entonces decimos bueno vamos a extender la discusión a todo lo que es el gradiente altitudinal desde los 800 metros hasta los 3.500 3.600 y entonces ahí ya nos vamos entendiendo y la otra parte es que de verdad mire la parte de los naturalistas de los ecólogos que han trabajado en esta parte y estas zonas está para el servicio para ilustrar y sería bueno que en estas discusiones se utilizara esta información sin sergo mire lo que pasa es que pues es apenas lógico es una discusión con varios matices pues cada quien trata de defender sus puntos de vista y muchas veces la costumbre es decir lo que dice la otra parte es falso es mentiroso etcétera yo creo que ya hemos crecido bastante para decir que mire yo no estoy de acuerdo con usted por esto y por esto este es el argumento más importante yo sigo insistiendo en que es un problema de la sociedad es un problema del país un problema de una situación mejor porque nosotros para todos decimos problema y siempre causamos mucho ruido con la palabra es una situación que amerita esa participación y esa participación y análisis con cabeza fría desde todos los tópicos y no podemos mire traer muchas cosas al diccionario porque ahí sí como se dice lo contaminamos dijo alguien ahí que en Chile en México y en Perú que la cuaca no mire nosotros somos un país tropical eminentemente en la zona torre de Colombia entonces que tiene Colombia que no tienen que tienen los demás pero no lo tienen tanto como nosotros que somos un país húmedo y somos un país situado en la zona torre tenemos las dos fuentes básicas el agua y la energía entonces de ahí ese sería como dice tenemos que mirar cómo hacemos programas de desarrollo pasados es lo fundamental que es el agua cuánto cuesta la utilización en cultivos etcétera el suministro de agua nosotros entonces esa parte asumida como una condición inicial de partida esa parte es fundamental lo que decía también el profesor Duque hay que acudir a los planes de ordenamiento territorial y hay que promover que la ciudadanía se apersone de eso y hacer que nuestros representantes políticos traten de hacerlo cumplir y entonces los planes de ordenamiento territorial que se revisan cada cierto tiempo pueden colocar las adaptaciones que hayan sido que sean necesarias entonces con eso todos vamos normalizándonos el asunto de precisar en los diferentes municipios cuál es la zona de afectación y también es fundamental de verdad es un llamado al corazón que partamos de cuál es la situación en que se están en esas fincas porque no nos olvidemos que el auge del cultivo del café y esas cosas significó un impacto muy fuerte acuérdense hace 30 o 40 años cuando se cambió el alábigo por el Caturra todas las voces de los ambientalistas de los conservacionistas por todo lo que y hoy en día ¿a qué hemos regresado? a la agroforestería a combinar a decirle a los campesinos nosotros hemos trabajado con estudiantes universitarios que hacen sus tesis de maestría y doctorado sobre qué propuestas se le pueden dar al campesino para que combine su cultivo de café con árboles frutales con árboles maderables etcétera y entonces recuperemos mitiguemos el impacto tan fuerte entonces todo eso existe entonces no nos podemos alarmar y decir no se vino el apocalipsis ese apocalipsis no vamos a ir con cabeza fría a decir dónde es el escenario a reconocerlo a mirar las cosas el profesor Duque también cita otra cosa mire la cuestión de la economía hídrica estamos en una de las zonas del óptimo plurio métrico de Colombia entonces no hay que contaminar el debate con unas exageraciones y vuelvo a insisto mire prefiero una cubierta de bosque con especies aunque la variedad pues es producto de la manipulación pero con especies con distribución natural en el territorio colombiano que la minería que la reforestación con monocultivo con especies exóticas etcétera pero esta cobertura estos tipos de bosque hay que mirar dónde se pueden implantar y para eso son los planes de ordenamiento territorial profesor Rangel ya se le cumplieron los seis minutos que le habíamos concedido es que realmente estamos muy apretados entonces simplemente es un llamado a decirles que hay suficiente información y que el debate se puede encaminar escuchándonos todos y que la gente que está moviendo la parte social tenga unas bases más amplias más variadas muchísimas gracias a usted profesor Mónica Liliana Flores sí, sí sí Guillermo ya estamos a punto de cerrar el programa Mónica sí yo quiero precisar algo y es que yo creo que las personas que hemos hablado aquí desde los académicos de Bogotá hasta los que vivimos en los pueblos nos hemos informado de lo que significan este tipo de políticas para nuestros municipios pero además yo quiero decir yo fui concejal yo fui concejal en el 2009 nosotros lo quiero reiterar no vivimos en Dinamarca vivimos en Cundinamarca los COTs los hemos estudiado al derecho y al revés el esquema de ordenamiento territorial de Pijao y sé que también el de Salento y el de los municipios están muy bien escritos algunos y en el de Pijao dice áreas permitidas áreas prohibidas y áreas limitadas lo que nosotros estamos diciendo en este momento es que hay unas áreas que no son permitidas muy bien lo dijo el profesor que acabo de hablar cierto para el uso o el cultivo de aguacate haz porque el distrito regional de manejo integrado o el bosque alto andino está entre los 2200 y los 3800 metros sobre el nivel del mar y lo que nosotros estamos diciendo es que aquí hay cultivo si lo ha reconocido el director de la corporación autónoma de aguacate haz a más de 2500 metros el cultivo de aguacate haz en Colombia en Colombia debe estar entre los 1800 y los 2400 máximo metros sobre el nivel del mar y hay cultivos a más de 2400 metros ¿quién controla eso? eso no se controla lo mismo pasaba con la ganadería los esquemas de ordenamiento y eso es una falla en Colombia muchos proyectos y políticas públicas muchos planes de manejo eso aquí no controla ni siquiera la ciudadanía lo puede hacer porque termina uno señalado estigmatizado y amenazado además de eso para concluir el año antepasado cuando hicimos unas denuncias de lo que estaba pasando en la parte de los más de 2400 metros sobre el nivel del mar en el bosque altoandino se planteó un plan de manejo ambiental donde el secretario de agricultura departamental dijo muy fuertemente en unas declaraciones ante RCN que se iban a empezar unas mesas de trabajo estrictas semanalmente a cada una de las fincas donde se está haciendo el cultivo de aguacate haz estoy hablando 2019 perdón ¿cuántas visitas se han realizado? se han realizado dos visitas y esas visitas se han realizado por la presión mediática de los requerimientos de participación ciudadana que hemos acogido los ciudadanos de a pie porque aquí una cosa es hablar de lo público que tiene una convicción del real respeto del paisaje de la naturaleza del territorio como lo quieran llamar y otra cosa son los intereses de unas grandes empresas multinacionales que han llegado aquí mire otro dato la UPRA que es la unidad de planificación rural y agropecuaria de Colombia ha hecho un estudio conjunto con las empresas productoras de aguacate haz en Colombia que dice que en Colombia hay una disponibilidad de 3 millones 304 mil 222 hectáreas para el cultivo comercial del aguacate haz mi pregunta es eso que no va a controlar tenemos que estar los ciudadanos de a pie dedicados a esto cuando esto lo debería de hacer las organizaciones como las corporaciones autónomas como las secretarías de agricultura como las oficinas de planeación pues no porque ellos tienen intereses muy grandes y lo acabo de decir ahora terminan defendiendo a las grandes empresas y no a los pequeños productores o cultivadores locales gracias Guillermo estamos en comunicación ahora con José Maya García él es un ingeniero agrónomo tiene una especialidad en riegos y drenajes de la Universidad de Nariño consultor del Centro Internacional de Agricultura Tropical Ciudad de Palmira gerente general de la Asociación Hortofrutícola de Colombia Asofrucol productor y dueño de un vivero certificado por el ICA que fomenta el aguacate haz en el Cauca doctor José Maya muy buenos días muy buenos días muchas gracias por la invitación Guillermo ¿qué comentarios puede usted hacer y qué explicación nos puede dar sobre esas quejas que hay desde la comunidad del Quindío con respecto a los cultivos intensivos proyectos agroindustriales de aguacate haz por su experiencia que nos puede recomendar para pensar si estuve la oportunidad gracias de leer la columna de Juan Carlos Flores estuve oyendo también la entrevista que usted hizo hace unos días a unas personas y veo que son varios problemas de los que se habla ¿verdad? en uno se habla de que hay personas que ya no pueden transitar por determinados sitios y básicamente no pueden transitar porque según están los cultivos de aguacate haz y agregan que esos cultivos de aguacate haz están afectando el medio ambiente especialmente el agua y básicamente molestia por la situación pero una cosa es la participación en un territorio ¿cierto? otra cosa es el cultivo de aguacate haz y otra cosa son los requerimientos que tiene el aguacate haz y otro aspecto los beneficios que podría tener el aguacate haz no solamente para grandes empresarios sino para medianos y pequeños yo vivo aquí en el departamento del Cauca donde tenemos una economía campesina es un departamento donde casi el 70% es rural 30% es urbano todo lo contrario de Colombia y son pequeños productores campesinos de una hectárea que están en este momento viviendo una situación muy difícil básicamente los pequeños productores que mejor están son los que siembran café un productor que siembra café tiene media hectárea de café produce solamente 120 arrobas y de eso le queda una utilidad de solamente 350.000 pesos mensuales o sea el 50% de un salario mínimo y son los que mejor están y qué decir de los que siembran yuca plátano etcétera algunas frutas algunas hortalizas nosotros qué venimos haciendo qué estamos haciendo realmente sin lugar a dudas el aguacate es una una muy buena alternativa para lograr que los agricultores ojo optimicen el uso del suelo optimicen el uso del suelo si tienen una hectárea promedio sus fincas media hectárea está en café otro poquito en subsistencia y hay un cuarto de hectárea que no tiene absolutamente nada eso por un lado segundo el cultivo de aguacate están tomando referencias de lo que sucedió en Chile en una región donde escasea el agua sin lugar a dudas cualquier cultivo tiene un alto consumo de agua pero para el caso del aguacate y para el caso del trópico nosotros aquí en la meseta de Popayán concretamente y que puede ser muy similar al eje cafetero tenemos una precipitación de 1800 milímetros al año ¿qué significa eso en términos cristianos? en términos cristianos significa que en una hectárea al año 100% caen 18 millones de litros de agua si nosotros hacemos el cálculo de cuántos litros necesita para producir un kilo de aguacate se necesitan aproximadamente 400 litros de agua para producir un kilo si nosotros multiplicamos por los rendimientos actual nosotros veríamos que de los 18 millones de litros de agua que caen al año necesitaríamos solamente unos 6 o 7 millones de litros de agua o sea que nos quedan 13 millones de litros de agua 12 millones de litros de agua sobrando que son las que se desperdician Colombia es uno de los países que tiene mayor opción hoy de utilizar el agua lluvia pero aquí nunca la utilizamos aquí está el fenómeno del niño está el fenómeno de la niña y no tenemos una cultura de manejo del agua eso debería ser una preocupación de la política pública de los que están criticando hoy que hagan una política pública para el uso racional del agua dos me parece muy importante cierto que quienes manejan la política pública cierto diseñen verdaderas políticas públicas no de visitas solamente como decía una persona hace un momento no es desarrollar proyectos de desarrollo regional de impacto que sean sostenibles con el medio y bien desde luego que sean económicamente rentables que sean socialmente respetables con las personas que trabajen allí y que definitivamente estas personas puedan mejorar su nivel de vida nadie en Colombia hoy puede vivir con 350 mil pesos produciendo café tenemos un modelo ¿cuál es el modelo? el modelo es optimizar el uso del suelo entonces que el campesino mantenga su café ojalá que los comités de cafeteros aumentaran la productividad no tanto del área segundo el aguacate lo puede sembrar perfectamente por la cerca si le caben 57 árboles en el cuarto de hectárea donde no no tienen absolutamente nada le pueden caber perfectamente 250 árboles más los 57 serían 207 árboles más 30 árboles que le cabrían donde produce su comida de subsistencia nosotros perfectamente podríamos estar hablando de que una finca tendría cultivo de café subsistencia y por lo menos unos 200 a 250 árboles por hectárea que le complementarían el ingreso a ese pequeño productor ¿en qué terreno? perdón ¿en qué terreno? en un hectárea ya tenemos el modelo aquí en el Cauca aquí en la finca hemos desarrollado ese modelo ya tenemos un flujo de caja de ingresos y egresos son cosas que estamos haciendo nosotros como pequeños productores nunca con el apoyo ni del gobierno departamental ni del gobierno nacional porque hoy no existe una política pública para el sector agropecuario absolutamente nada lo digo que hay es crédito asistencia técnica no hay imagínese usted que la educación para adultos entre 40 y 60 años que son los pequeños productores no hay quien la preste no hay quien les enseñe ¿cierto? quien los capacita quien los actualiza en tecnología las sumatas son un fracaso total y lo ha dicho el Ministerio de Agricultura no existe una política de mercadeo no existe una política de riegos y drenajes ¿cuál es la institución que hacía manejar riegos y drenajes? las corporaciones no existen como tal para que adelanten ese tipo estudios de impacto ambiental no lo que hay es comentaristas de impactos ambientales negativos hay suficiente agua en Colombia en Colombia que más posibilidades tiene de desarrollar la agricultura y la agricultura nosotros podríamos hacer la despensa para el mundo tenemos 4 millones de hectáreas que las podríamos destinar para el mercado mundial ahora le hago una pregunta ¿quiénes respondieron durante la pandemia en las tasas de mercado? los campesinos y estamos hoy que se necesitan pero ningún gobierno ha logrado sacar hasta ahora una política de apoyo a la economía campesina siguen diciendo que el problema es un problema solamente de reforma agraria sí, hay que hacer reforma agraria sin lugar a dudas pero se necesita optimizar el uso del suelo y tampoco impulsar monocultivos no, policultivos esa sería una manera de defender la economía campesina defender la economía indígena y hay experiencias en eso en el departamento del Cauca la mayoría de los cultivos de aguacate es de pequeños productores en Colombia hay 20 mil hectáreas de aguacate doctor José María muchas gracias por su presencia sus opiniones hoy aquí en el análisis ZUNAL bueno, muy amable a ustedes que estén muy bien y muchas gracias profesor Carlos Caicedo llegamos ya al final de este espacio Guillermo yo creo que a lo largo de estos minutos se ha mostrado el espacio nuestro último invitado dio algunos elementos claves que es posible abordar esto de manera colaborativa con pequeñas propiedades de la tierra con un uso racional y creo que el reto que tienen los líderes que han desfilado estos dos días desde luego la comunicadora y gestora Flores el experto Néstor Ocampo y todas las personas los concejales que han hablado esta mañana es de fortalecer esos espacios y garantizar una sostenibilidad o sea y desde luego queda pendiente para hacer esa veeduría académica periodística todo el tema de las explotaciones mineras que han mencionado a lo largo de estos minutos sin embargo hay un gran reto en el Quindío que tiene todos esos esa capacidad todavía de conservada de biodiversidad y en Salento tiene esos paisajes tan bellos y esas actividades sin embargo el reto es como mantener el bienestar de las comunidades y como lograr que las agencias públicas hagan su trabajo entendiendo que aquí han habido representantes elegidos de la comunidad muchas gracias Guillermo de esta manera concluimos el programa segundo espacio sobre el tema del aguacate en el Quindío efectos ambientales y prevención seguramente estaremos pendientes para ver cómo se sigue desarrollando la situación agradecemos la presencia de los profesores Jesús Orlando Rangel Gonzalo Duque de Néstor Ocampo el ingeniero y líder comunal de Calarcá de Monica Liliana Flores de la Chita Slow del movimiento y desde la población de Pijao de Jaime Arias el concejal del municipio de Salento y de José Maya García el ingeniero agrónomo desde el Cauca a todos ustedes muchas gracias por estar en este espacio Agro Campus Radio Ciencia Agro y Sociedad el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales ruralidad y producción agraria conduce Vicedecanatura Académica de Facultad Ciencias Agrarias de Ciencias Agrarias